¿Qué es el perro de tu perro? ¿Qué es el perro de tu perro? Empieza a trabajar y el formador no sabe nada de tu perro, está aprendiendo ahí, está conociéndolo ahí y empieza a explicarte herramientas, empieza a explicar en la clase formas de trabajo, orientación de cómo afrontar ese problema de conducta. Y vas a empezar a ver resultados in situ, no hay trabajo previo, no hay ninguna preparación que los alumnos no vean, lo ven todo y esto es clave. Es clave poder trabajar cualquier perro de cualquier raza, de cualquier tipo, es diferente trabajar con un perro de trabajo o con otro tipo de razas, por ejemplo, líneas primitivas. Hay formaciones que lo hacen muy bien con perros de trabajo, pero esas técnicas están orientadas a perros de trabajo. Trabajan sobre todo en torno a la cognición, gestión de la cognición suelen mezclarlo con la gestión emocional profunda, pero cuando ves el trabajo que hacen es el típico que se hace en Centro Europa. El trabajo de Centro Europa está muy orientado a la gestión de la cognición y no tanto a la gestión emocional. La gestión emocional profunda es lo que vas a ver en AMC Líder, también vas a ver gestión de la cognición y gestión de la emoción profunda. Esto solo lo vas a ver en AMC Líder. Gracias. Gracias.